Y que luego, amigo Pepo, visitando al obispo de presidencia Roque Zapil y dialogando sobre diferentes proyectos de importancia para la comunidad. Así es, la verdad es que quiero agradecer al Padre el hecho de recibirme, de poder charlar con él sobre distintas cuestiones, distintas situaciones. Básicamente agradecerle el trabajo y lo que hace la Iglesia en muchos aspectos que en ocasiones responsabilidad del Estado. A veces ellos sufren esto con una entrega muy fuerte en todo lo que hace a distintos aspectos y bueno, desde ahí, nosotros desde el Instituto también podemos articular algunas acciones viendo situaciones en las intervenciones que nosotros estamos haciendo en lugares críticos y carenciados, como también podemos articular con la presencia de la Iglesia en esos lugares como lo hacemos también con otras Iglesias en ese sentido. Por eso quiero destacar esto, agradecer la predisposición. Como bien decía el Padre, yo participé cuando él fue ordenado y que viajamos con el gobernador del Capitanín en ese momento a Buenos Aires y a partir de ahí una estrecha relación. Además me siento yo también un hombre de la Iglesia en ese sentido, pero que valoramos el trabajo en todos los ejes y en todos los aspectos. Recién hablábamos de la cuestión de adicciones, en ese sentido rescatando lo que ayer firmó el gobernador de la provincia en Buenos Aires, que es el nuevo centro terapéutico que va ahí en el barrio Tova, y la posibilidad de lograr justamente otras acciones donde haya intervenciones religiosas para apuntar a uno de los flagelos que hoy tenemos y que en las comodidades, yo les decía que desde mi punto de vista hoy no hay comunidad libre de esto, o serán muy pocas, entonces nos exige un trabajo articulado en esto, y por supuesto valorando sustancialmente lo que significa el esfuerzo de trabajar con los valores de la Iglesia, sobre todas las cosas.